La jornada de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores de 80 años en los 18 distritos de San Martín inició desde hace algunas semanas, pero pese a los denodados esfuerzos para llegar a toda la población de alto riesgo, existen varios distritos de la provincia de San Martín que esperan con ansia su llegada. Tal es el caso del distrito de Cacatachi que ya tienen más de 81 ancianos para ser inoculados contra la COVID-19. Esta mañana la subprefecta de Cacatachi dijo que varios ancianitos llegan acompañados de sus familiares hasta la ciudad de Trapoto en busca de ser vacunados, pero no logran ser atendidos al no radicar en esa jurisdicción. Las situaciones se van a empezar con las personas adultos mayores de 80 años por arriba. Por favor también, y si todavía alguien falta, inscribirse de 80 años por arriba, acercarse a la oficina de la subprefectura o a la oficina del área de adulto mayor de la municipalidad. Señor subprefecta, hasta el momento, ¿cuántas personas, cuántos ancianos se han empadronado? Tenemos hasta la fecha 81 personas de 80 años por arriba empadronados. ¿Se va a continuar empadronando? Claro, los que faltan, como vuelvo a recalcar, de 81 años por arriba todavía se va a empezar, todavía se sigue empadronando. Más bien también recalcarles nuevamente a las personas adultos mayores de 80 años, o cualquiera de 60 por arriba, que por favor, que tengan paciencia, ya que las vacunas van a venir a nuestro distrito. No se vayan a otro sitio, ¿no?, porque se ha visto en las noticias también que están vacunando en Morales, en la banda, en Trapoto, y hay personas de acá de mi distrito, los adultos mayores que se están acercando a las vacunaciones y los hacen regresar. Por eso, les invoco a nuestros adultos mayores que, por favor, tengan paciencia, porque las vacunas van a llegar a nuestro distrito y van a ser vacunados aquí en salud. Eh, señora Grita, ¿a más tardar a cuándo estarían recibiendo esta vacuna estas personas? Eh, más o menos lo ponemos a dos semanas. A dos semanas. Claro, incluso también se les va a avisar, porque el empadronamiento que se está realizando está también en su número de su celular. Eh, ¿su mensaje a la población en general? Bueno, un mensaje a mi distrito, más que todo por la pandemia, ¿no?, porque estamos en un momento crítico y vemos que esta enfermedad está avanzando. Que, por favor, tomen conciencia nuestra población y todos también por esta pandemia, porque la mayoría tenemos abuelitos en casa. Hay que hacerlos por ellos, por los niños, porque ellos son vulnerables, por favor. Hay que ser conscientes. Número 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Número 1, 2, 3, 5, 0. Se necesite la respuesta. Avót he послед común más haut, relación a los días a las FARC